hola qué tal muy buenas tardes bien nosotros más otro vídeo lo que es el oro para el signo de genis pero lo que sería el tema de la muerte de las parejas en esta segunda quincena perdón del mes de mayo del 2022 igual cuando estás vendido por llegar a conectar con el mensaje también te recuerdo que puedes complementar tu lectura con tu signo ascendente con tu signo una que puedes encontrar en la parte de la extinción de este vídeo vamos a ver lo que viene para ti qué me dice hablo mucho del inicio de alguna completa es mucha pasión guardada mucha mucha energía puede ser mucha energía sexual mucha energía trabajo estás en un proceso de transformación total me están diciendo en un proceso de cambio de piel como que una transformación muy muy fuerte sobre todo aquí en la simbología del reptilio como estoy siendo estén de bastos es que vienes como en un proceso de como ya lo dije no una muda de piel regeneración una sobre todo un renacimiento entre energía y eso va a ser que obviamente atrae gas otro tipo de personas pero si está cambiando muchísimo tú y tú ser espiritual tu energía tu amor tu forma de expresar tu forma de entender tu conciencia como le quieres llamar está transformándose en una versión a una mejor versión y sobre todo te veo con muchísima pasión muchísima como que algo va a explotar dentro de ti que te va a ayudar a cambiar para bien totalmente viene un renacimiento están siendo apoyado porque siento como que traes muchas situaciones desfavorables en el amor como que ha tenido muy mal y sobre todo ha habido muchas personas que han querido sobre todos los caminos o han querido como que han hablado pistas de ti o han hablado muchas cosas malas de ti incluso algunas personas voy a sacar otra carta mira totalmente o sea estás en un proceso de transformación y aquí algo tiene que morir con esa versión vieja de ti se van a ir muchos enemigos esa transformación tuya ese cambio de actitud ese cambio de expresión ese cambio de energía se van a ir muchas personas que te estaban obstaculizando tus caminos muchas energías también que se estaba que te estaban obstaculizando para poder crecer ok aquí la muerte te está diciendo sí o sí viene un ciclo un ciclo nuevo porque porque la muerte nos hable de energías que tienen que morir energías que tienen que irse emociones que tienen que irse de tu vida nos habla mucho de una de un cierre de ciclo importante algunas personas están dejando ir atrás a su ex algunas personas están dejando atrás un estilo de vida está como cambiando algo diferente algunas personas también están dejando un trabajo una una rutina está totalmente es un cambio para renovar te están diciendo géminis vienen mucho mucho trabajo mira totalmente esa es la energía que te siento aquí está te estás abriendo a nuevas a nuevas nuevos caminos a nuevas personas a nuevas interacciones con los demás pero sobre todo el 4 de oros te está diciendo que viene y cómo podemos descubrir nuevas cosas en ti nuevas energías nuevas nuevos gustos también nuevas virtudes dentro de ti que después te van a servir nuevo conocimiento está llegando a tu vida pero mucho de meta sobre todo te vas a estar enfocando mucho en cuestiones de trabajo en cuestiones de hacer dinero cuestiones de estabilidad económica siento en ese momento que no estás como para tener una pareja pero si me habla mucho de estar creciendo internamente o sea estás llevando un proceso que ni siquiera creo que puedas imaginarte ese cambio tan drástico que vas a llegar a tener o que estás teniendo en este momento aquí lo que te dicen es simplemente es una energía que se está depurando que está arrasando que está arrasando con todas esas emociones pensamientos actitudes e incluso también con cuestiones a nivel tanto físico porque si te fijas estás pasando como de una persona que que sufrí incluso dolores de espalda una situación de cansancio extremo a una persona más fuerte a una persona que camina libre si te fijas este personaje que va a parecer parece como que no tiene ropa de hecho parecer me están diciendo que no necesitas como que vas a tener un guía tan fuerte me están diciendo o sea como que viene también habla mucho de como si tuvieras un dragón protegiéndote ojo porque vas a tener una un guía tan fuerte tan poderoso que ni siquiera ojo vas a tener que protegerte de muchas personas porque el mismo tu mismo guía tu mismo dragón o como le quieras llamar o tu dios en el universo como le quieras llamar o tu santo tú no sé qué energía que tú veas como como ángel y el guardián te va a llevar por nuevos caminos está diciendo sigue adelante por tus proyectos sigue adelante por aquello que te hace feliz sigue adelante por aquello que te genera ganancias que te genera dinero que te genera trabajo estabilidad sobre todo y no te preocupes por tu espalda porque tu espalda o sea es como no te preocupes por el pasado porque tienes un gran guardián detrás de ti que te va a estar ayudando a cerrar ciclos y te va a estar ayudando también a enfrentar situaciones difíciles tienes pero mucho que traes una energía muy de trabajo también muy de arcángel y uriel o sea te veo como activando te traes una energía de vulcan que no 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 es como muy propia tuya por eso siento que hay una hay un guía nuevo en tu vida te va a llegar un guía nuevo para aquellas personas que sean más sensibles lo van a empezar a notar traes mucha energía de fuego que este es un es un volcán que está y que va a empezar a hacer erupción que significa esto significa que vas a empezar a sentir esa pasión por muchas cosas pasión por las personas pasión por el trabajo pasión por por divertirte pasión por algo en tu vida una pasión muy 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 fuerte que y lo que están diciendo es que es momento de empezar a vivir nuevas cosas empezar a vivir nuevos caminos y sobre todo abrirte a nuevas experiencias y no te preocupes porque todo va a salir bien porque traes un gran guardián y sobre todo traes mucha energía de poder poder en el sentido de que te salgan las cosas bien entonces confía en ti confía en dios confía en el universo pero sobre todo siga adelante con tus sueños en cuestión de amor no te veo listo todavía o lista todavía porque estás en un proceso de transformación ok y para ti es más importante en este momento incluso también lo siento para ti es más importante el asegurar tu trabajo el asegurar tu tu dinero asegurar una estabilidad que después puedas ofrecer una mejor versión de ti mismo de ti misma a otras personas ok pero mientras tanto te estás enfocando mucho en tener dinero ahora sí que hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te gustó ahora le comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego